Lo que está pasando en La Juan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. La Juan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. La Juan de Castellanos, nos lo cuenta a esta hora Ricardo Rodríguez. Muy buenos días, Ricardo. ¿Y qué está pasando en La Juan? Buenos días a todos los amables oyentes de la emisora Juan de Castellanos. Señores, lo que sucede es lo siguiente. Seguimos en la 17ª Semana Científica de la Fundación Universitaria de Juan de Castellanos y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas está desarrollando un evento a esta hora del día. También la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, el seminario, Encuentro de Investigadores en Contraduría Pública. A partir de esa importante actividad, tenemos la grata compañía de uno de los invitados, el es José Obdulio Corbelo Hassan, que nos va a hablar acerca de la investigación, de la actualidad en la contraduría pública y, bueno, todo lo que se tiene para la actualización. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a la emisora Juan de Castellanos. Cuéntenos, ¿cuál es el aporte que le está entregando hoy por hoy a los jóvenes de la JSC? Bueno, ante todo, muy buenos días. Para mí es una... voy a darle gracias por esta cordial invitación, por este espacio que van generando y, sobre todo, por esta semana de reflexión. También hacerle llegar un cálido saludo a todas las personas que siguen la emisora y, pues, fundamentalmente conversar de varias cosas. Un poco el motivo de mi instancia en esta semana es conversar un poco sobre los nuevos escenarios de la contraduría pública y, permítanme, sintetizárselos brevemente en tres ítems. El primero de ellos tiene que ver todo lo referido a los nuevos desarrollos en materia de los sistemas de información, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que tiene que ver con la gerencia de la toma de decisiones que se convierte en un campo fundamental para el ejercicio de la profesión en la medida en que es una profesión que se soporta en la gerencia de la toma de decisiones a partir de datos. El segundo escenario de la perspectiva tiene que ver con temas sociales y ambientales y esto es de gran trascendencia porque, efectivamente, nosotros hoy estamos interesados en organizaciones que sean socialmente responsables y ambientalmente sostenibles y esto demanda que sus sistemas de contabilidad, fundamentalmente de contabilidad y gestión, puedan valorar tanto el costo ambiental como los costos sociales que se asocian al desarrollo de las actividades económicas de las organizaciones. Y el tercer aspecto de gran importancia que vamos a conversar en esta semana de la investigación tiene que ver con efectivamente la contabilidad que se convierte no como una álgebra de moral como se había visto anteriormente, sino que se va mirando como toda una serie de construcciones éticas en las sociedades para garantizar la transparencia, la reputación y el buen gobierno y tener estos criterios sin lograr construir sociedades más justas y solidarias. En este ámbito damos un panorama bastante amplio sobre cuál es la tendencia del ejercicio profesional de la contaduría pública y cuáles son los desafíos de esta profesión alzamente social. Estamos al día con todo este tema de la contaduría pública y como lo dice nuestro amigo investigador. La contabilidad, la economía, hace parte de nuestra vida diaria y pues podemos analizarlo de esta forma. Siga participando en la JDC en esta Semana Científica y siga acompañándonos. Le entregamos un agradecimiento muy especial a nuestro invitado el día de hoy, el doctor José Obdulio Corbelo Hassan, que nos ha brindado una expectativa importante. Por favor, que Boyacá lo cobije en este día del boyacencismo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y muy, muy halagado también de compartir hoy esta fecha tan especial con todos ustedes. Y pues nada, de seguro que esta es una casa muy amigable, un lugar donde te reciben como si fueras propio de la ciudad. Y hago llegar este saludo afectivo a todas las personas que escuchan de mi sobra y a todas las personas que también están participando en esta Semana Científica. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar en unos instantes con más invitados que participan en estas jornadas. Digamos en estudio, por favor, Uriel. Ricardo, muchas gracias. Efectivamente, hay eventos que forman parte de la 17ª Semana Científica. El evento de hoy es el cuarto seminario internacional Aplicación de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible de la Región que la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos está realizando en el Auditorio Campus, que se ubica en la sede Campus, en el Campus Universitario de la JDC, también en el Auditorio Juan Pablo II y en el Auditorio Adán Puerto. Estos dos últimos auditorios que forman parte de la sede Crisanto Luque ubicada enfrente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Hoy y hasta el día de mañana realizarán el cuarto seminario internacional Aplicación de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible de la Región. Son las 10 de la mañana en punto de hoy martes 10 de octubre del año 2018. Aplicación de Nuevas Tecnologías